Las autoridades birmanas descartan la tesis de un atentado en la explosión registrada esta noche en la antigua capital de Myanmar, Rangún, la actual Yangon. La deflagración y el posterior incendio han dejado al menos 17 muertos y 80 heridos. Entre las víctimas hay seis mujeres y tres bomberos que fallecieron al intentar extinguir las llamas. La explosión sucedió en medio de la noche en un complejo de almacenes industriales y el fuego se extendió a unas viviendas cercanas.